¡Sube la redalina, sube 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 la redalina! Vamos hasta el jurado que ya tenemos que conocer el voto secreto de Norita en minutos. Más por favor, adelante Norita Rodríguez, vamos. Anabel Líder, Carmen Cañete, la coreografía, bienvenidos a la pista. Yo valoro el esfuerzo que haces porque sé que estás en la expo trabajando, viniste con el uniforme, así que un saludo a todos los de Popular, Claudia Ramírez, Mirna, Atilio, a Mateo, que están trabajando a full. Chicos, realmente es súper caliente la coreo, se movió todo. Eso es perrear, mover, bailar. Mientras la van a saber enseguidita. Voto secreto de Norita, ya la conocemos en segundo. Adelante Milba, por favor. Gracias Gustavo, Roberti, Cintia Sosa, la asistencia, Laura Echeverría, Carolina y Germaine de Cappuccini. Mi piel te dice gracias. De nuevo, Juan Fer, Marica López, Cassie Nudelman. Bienvenidos a la pista. Señorita Anabel, líder y Carmen Cañete. Algunos pasos fuera de tiempo. La previa, no sé qué pasó. No sé si te pareció simpático lo del perro, para mí me pareció de terror. Aparte es muy feo. Y la brutalidad no queda muy bien. La coreo estuvo muy buena, de verdad, señorita coach. Pero hubo mucha agresividad. Y creo que yo sé que es sucio, que es callejero. Pero yo creo que el reggaetón es agresivo, Milba. Con todo respeto te digo. Pero no sé por qué la agresividad de ustedes no me gustó, entonces. ¿Qué querés que te diga? Es cuestión de gustos. ¿Cómo? Que eso es cuestión de gustos. Pero el reggaetón exige agresividad. Y mi baile tuvo eso. ¿Qué querés poner vos la nota o cómo hacemos? No, yo solamente te estoy comentando eso. No, es para que te enojen y te estoy faltando respeto. Gracias por el comentario. Ocho. Ocho de Milba. Muy bien, vamos a la calificación del padrino. Adelante, Raúl, por favor. Siempre es una hermosa y buena noche cuando vos estás presente en esta pista yegua de faraón. Y te ruego que no te enojes conmigo y siga insistiendo. Dame, por favor, ese regalito, muñeca. Mirá todos los que tengo de todas las más bellas. Vos estás entre esta nueva camada que entró en la competencia. Esta nueva levadura que está desplazando a la anterior. ¿Cómo una levadura? ¿Cómo le iba a decir levadura? Una nueva levadura que está leudando, que está desplazando a la anterior. ¿Qué está leudando? Gracias, mi amor. Por favor, cuando ladra, por favor, te pido, te suplico, hacerle ladrar y ponerle el micrófono. Cuando ladra. Y mueve la cola igual que... Mira, tenés unos perritos, Raúl. Espantosa. Qué horror. Me lo viene a Anabel, todo lo que vengan. Raúl, por favor, cuídale, que no le hagan nadie, nada malo. Claro que le voy a cuidar, como si fueras vos, muñeca. Claro que sí. El mismo color es que va a comer. Uy, guarda la boda de Calderín. Se lo puede morfar la boda de Calderín. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos una cosa, Karina? Viste que esa es la serpiente. ¿Te acordás de Moisés que tenía una caña? Sí. Y que tiró al piso y se convirtió en serpiente. Sí, para el faraón. Sí, y le comió a la otra serpiente. Exacto. Vamos a probar eso en cualquier momento, ¿sí? Sí, podemos probar. Mira que yo desciendo a Moisés. Bueno, me hiciste un hermoso regalo, más allá del aspecto, es el hecho. Te agradezco por estar en competencia con las que me quieren conquistar, especialmente la de esta nueva camada, como Marta, Ana Laura, Guadalupe y muchas más. Y yo te voy a hacer, no un regalo, pero un presente que te mereces con tu compañero. La calificación es un perfecto día. ¡Bien! Bueno, Karina, adelante, por favor, vamos. Anabel, líder, Carmen, bendiciones para los tres. La serpiente ya fue derrotada. Hace mucho tiempo, hace más de dos mil años. O sea, yo pensé que iba a decir que el perrito ya le derrotó a la serpiente. No, no, la serpiente fue derrotadísima. Bueno, Anabel, líder. Perdón, Karina, te siento como que te contagiaste un poco del... ¿De qué? Ayer no hacías... ¿Qué cosa? Te noto diferente ya hoy. ¿Me ves diferente? Si estás como ya a jornada. Te aseguro que no. ¿Contaminada tal vez o no? No, jamás. Bueno, perfecto. Jamás, jamás. Anabel, líder. Estuvieron bien los dos. Me parecieron algunos pasos un poco sucios. No sé si hubo falta de ensayo o algo. Pero de todas maneras, zafaron muy bien. Tenés razón, el reggaetón es súper agresivo. Y es lo que vinieron a mostrar en la pista. Solo por momentos me pareció que estaba un poquito sucio. Para mí es... Nueve de Karina, bien, ¿eh? Hasta ahora tenemos venido cachete. 27 más el secreto. Vamos al maestro Calderini. Ya venimos con la nota secreta de Norita. Por favor, adelante, maestro. Anabel, líder. Carmen. Buen trabajo. Me gustó mucho el trabajo que hicieron hoy acá. Me encanta cuando quieren... Cuando le digo las cosas, quieren mejorar por lo menos la estética. Y eso para mí, yo valoro mucho cuando la gente quiere progresar. Y vi sobre todo buena energía. Algunas cosas que no estuvieron limpias, pero realmente estuvieron muy bien. 8 de Calderini. Presionad 35 más el secreto. Subename la línea, 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 subename la línea